Argentina venció a Jamaica, pero no fue su mejor actuación. El técnico Gerardo Martino admitió que el segundo tiempo del partido fue chato, pero afirmó que a la selección le está yendo bien en la Copa América. El primer objetivo que era la clasificación, el segundo objetivo que era terminar primero, lo hemos cumplido. Pero ahora evidentemente lo que tiene de diferente es que no hay lugar para el error. El partido tuvo un sabor especial para el crack del equipo Lionel Messi, que completó 100 partidos con la camiseta de la selección. Ojalá después de estos 100 partidos puedan llegar los títulos que algo que deseo. Y mucho, tuve la suerte de poder conseguir todo a nivel de equipo, me gustaría poder hacerlo también con la selección argentina, así que feliz por estos 100 partidos, ojalá sea mucho más y ojalá sea mucha más alegría. Messi no marcó este sábado y el técnico argentino atribuyó la actuación débil del equipo al desgaste físico, que según Martino se debe a la cantidad de encuentros que han jugado los jugadores con sus respectivos clubes.